¿Cuánto tiempo tiene fumando? Más o menos unos 20 años. ¿Y cómo aprendió a fumar? Los operadores de máquinas entraron la marihuana por medio de los heladeros, entraban los heladeros a vender helado a los operadores de máquinas en la isla Josefina, la que estaba frente a las esclusas. ¿Ya? ¿Y cuántos años usted tenía ahí? Ahí yo tenía más o menos 30 años. ¿A los 30 años aprendiste a fumar? Sí, sí. Yo fumaba cigarrillos nomás. ¿Y te dieron marihuana? Sí, me gustó. ¿Y te gustó? Me gustó porque se me paró el miembro. Ah, enseguida se me paró el miembro. ¿Y ahí, pero solamente marihuana o aprendiste? Marihuana, no. ¿No aprendiste otro bicho? No, no aprendí otro bicho. ¿Marihuana? ¿Y cuántos grifos te fumabas a diario en ese entonces? Tres grifos. Uno de mañana, uno de tarde y uno de noche. ¿Todos los días? Todos los días. ¿Por cuántos años? ¿Cuántos años tiene usted ahorita? 53. ¿Y a los cuántos años comenzó a los 30? A los 33 comencé a fumar. ¿Quiere decir que tiene 20 años consumiendo? Sí. ¿Todos los días? No, no. Yo paré. Yo paré. Me metieron a clínica. Yo tomaba traguito también. ¿Te metieron a clínica? ¿Y qué tiempo te paró? Me paré 5 años. 6, 7 años me paré. ¿Y ahorita te ha recaído? No, no, no estoy recaído. ¿Pero sí fumo ahorita? A veces por ahí, pero cigarrillo nomás. ¿Y marihuana? Ya no, porque no hay. Viene con crispy y eso hace doler la cabeza. ¿La crispy que es muy fuerte? Es muy fuerte. Me hace doler la cabeza, la marihuana con la coca. ¿Y polvillo no ha fumado? No, no. ¿Polvillo no? ¿Va a ser cocaína? No, no. Solamente marihuana. Marihuana, sí. ¿Y cómo se siente con la marihuana? ¿Cómo? Uno se siente en equilibrio para trabajar, concentrado, pero... ¿Usted tiene mujer, hijo? No, no tengo. ¿Eres niño? No, porque quisieron abusar de mí Vicentito Carola en la isla Josepina, pero me lo cagué, les tumbé el campamento. ¿Quién quiso abusar de ti? Vicentito Carola, un manaba de aquí con los operadores de máquinas. ¿Que te quiso violar? Sí, me quisieron violar. Y yo como sé arte marcial, la trenza del pelo se me crece y tumbé un campamento de un trenzazo en la isla Josepina. Ah, pero tú vendes lotería, ¿no? Sí, sí. ¿Y cuánto te ganas ahí todos los días? Diez centavos por huachita. ¿Y cuánto vende? Veinte, treinta, cuarenta. ¿Todos los días? Sí. Ay, ay, más o menos diario, ¿cuánto te ganas? ¿Te ganas unos diez dólares? Como cuatro dólares, cinco dólares. ¿Te ganas todos los días? ¿Y sí vende? Sí, sí vende. ¿Recorre? Sí. Ah, che. ¿Y usted vive en Picoasá también? No, no, yo vivo en la ciudad de la primera de mayo por el aeropuerto. ¿Con quién vive por ahí? En la casa de mi papá, en la casa de mi mamá. Ah, ya, pero... ¿Así que a usted lo metieron en una clínica? Sí. ¿Y ahí cambió su vida? ¿Cuántos años tiene la cincuenta y cuánto? Cincuenta y tres. ¿Se te ve bien, año? Te felicito. Pero, como ha llegado ahorita la leche colágeno acá, la pastilla del colágeno, la crema del colágeno, estoy recogiendo para comprarme la leche cinco litros. ¿Y para qué es eso? Para rejuvenecer, para... ¿Pero piensa que quiere rejuvenecer? Para ser señorito. Por lo que yo conocí, a Marielita Viteria, a Carita Sal, a Anita Palomé, a Tania Tinoco, a la doctora Perrone. ¿Y la madre se ha rejuvenecido? Eh, Mariana, Gavie... ¿Y la madre se ha rejuvenecido? Sí, tan, tan señorita, por lo que a mí Dios me dio... Sabiduría. Sabiduría para hacer de la baba de caracol la leche colágeno acá y la crema del colágeno. ¿Para hacer? ¿Para qué? Para rejuvenecer con la baba de caracol. ¿Pero si tú estás joven por un año? Pero ya tengo cincuenta y tres. Pero ya a la edad no te la puedo quitar. Pero sí me la puedo quitar con la leche colágeno. La edad no, pero las arrugas sí. No, la edad no. La edad no. Una señora en Quito tomó de ochenta a setenta y siete años la leche colágeno acá. Y está peladita. La pastilla de colágeno está peladita. Por eso digo que Marielita Viteri con Carita Sal, Anita Palomé, que... Pero antes de tirar pelas arrugas, ñaño. Sí, sí. ¿Ah? Sí, ellas están tomando la leche colágeno acá. Ahí deja verte el oredo. Ahí está. Ve, ¿y cómo dice que no fuma? Pero fumo, pues... Pero ya veinte el oredo. Marihuana, marihuana. ¿Y cómo dice que ya no fumo marihuana? ¿Y lo otro día? ¿Y lo otro día? Uh, dañaño. Entonces es maduro. Ese es maduro. Maduro. Ese es maduro. Pero viene... ¿Será que viene la crispy revuelta? Pero a ver si me dan. Pero ese es maduro. A ver si me dan, pero yo no sé. A ver, a ver si viene el dedo. A ver, aquí está maduro. Este es el maduro que fuma. Así se ponen los dedos. Cuando uno fuma maduro. ¿Y qué puedo hacer para yo cambiar? Yo tomaba trago. Tenía nueve años que tomaba trago y pareja. ¿Ahorita anda madurado? No, no, no. No. Un cigarrillo que me fumo un elefante. ¿Es de mentira? No, un elefante. ¿Cómo es el elefante? El dedo, el cigarrillo de elefante. Ay, ay, ay. Chévere. Ya, Peñaño. Ojalá que dejes el vicio. Sí, para que me ayuden también por lo que yo trabajé en Guayaquil. ¿Te quieres encerrar en una clínica? Por ahorita no, por lo que estoy arreglando los papeles.